Es la quinta fecha, se va a diputar en Río Cuarto, vamos con el Capicor, siempre antes estamos corriendo con el Apicet, pero no es que vamos a seguir ahora con Capicor siempre, vamos a seguir con otra Apicet, que están todas las otras categorías grandes. Pero por una o dos carreras del campeonato vamos a ir con Capicor. ¿Se sabe por qué ha sido el cambio? Sí, por el tema costos, y Capicor se corre en Río Cuarto y Cabalén nomás, pero se hace todo el domingo, el sábado no hay actividad. Ah, se hace todo el domingo, es decir, desde muy temprano comienza. Exactamente, son como cuatro categorías que tiene, o cinco, y se hace todo el domingo, clasificaciones, entrenamiento, todos, finales. Beto, ¿usted es acostumbrado al Apicet donde van el viernes, el sábado perjudica o los ayuda un poco? Y mira, la prueba del sábado siempre tenés tiempo para arreglar cosas, tenés problemas grandes, los podés solucionar, pero yo creo que no, que a la categoría le va a venir ver porque se van a sumar más autos, la gente que viene de afuera a lo mejor sale temprano de su casa y llega a correr, no tiene que pagar hotel, así que yo creo que se van a sumar más autos haciendo todo el domingo. Claro, sí, económicamente les sirve a ustedes, porque si no tienen que salir por lo menos tres, cuatro días antes. Sí, 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 realmente, y irse tan lejos los costos, viste, de combustible y todo eso, pechan, así que acá lo mismo, muchos se vienen el sábado, ya, viste, para estar ahí temprano, no andar madrugando, viajando de noche, pero yo creo que sí, un poco se van a achicar los gastos. ¿Cómo está el auto ya netamente siendo la carrera, Beto? Bueno, mañana me estarían trayendo el motor, comisionista de acá en Maquena, y el viernes estaríamos poniéndolo para hacer una estiradita y dejarlo listo, todo lo demás, suspensión, frenos, estaría listo. Si bien estás todavía punteado en el campeonato, pero hay que seguir manteniendo esos puntos que son importantes. Sí, por supuesto, la idea es ir a sumar puntos gordos, tenemos la primera que fue ahí en Río Cuarto, la ganamos, y bueno, trataremos de sumar buenos puntos para ver si podemos mantener la punta, no son muchos puntos, los cinco puntos de diferencia con el segundo tengo, pero hay que estar entre los tres. ¿El motor lo cambias porque se te rompió algo o simplemente porque se le hicieron alguna limpieza, alguna cosa así? No, 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 el motor se hizo un servi general, se desarmó todo en Córdoba, en los talleres de Cosma, así que vamos con el motor hecho a cero, completo, y esperemos que todo ande bien. Ojalá realmente tengas un buen triunfo para seguir en la punta, ya pensando después porque la próxima fecha va a ser en Cabalén. Exactamente, la próxima fecha va a ser con el Apicer en el Cabalén. Bueno, mucha suerte Beto, gracias como siempre. Muchísimas gracias, déjame agradecerle a la familia de Chocolonea, Saso, Hernán Sinti, Chispa, bueno, Alberto Caspán y a todos los amigos. Ojalá vaya muchísima gente del pueblo a acompañarte también. Sí, 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 yo creo que está cerca y bueno, yo creo que sí, que si el día está lindo también esperemos que vaya mucha gente.